Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Quiero lo mismo que ayer No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos yo encuentro en mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora 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 preguntan por qué Que quiero lo mismo que ayer No entienden No entienden No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos yo encuentro en mi hogar Ahora en cien años más Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Ahora abrazando tu dolor Ahora abrazando tu dolor Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Ahora abrazando tu dolor Gracias por ver el video.